hola, 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 ¿cómo estás? ¿todo bien? me estabas esperando, sí, tal vez sí esta vez no te puedo esperar yo porque estoy llegando tarde ¿cómo estás? bueno, déjame dejo mis cosas primero y ya estoy con vos sí, decime que tenías el día de hoy un test, perfecto, perfecto, perfecto bueno, ¿podrías indicarme que test tenías porque estoy con la cabeza? test de la terapia, bueno, te cuento que ese test es uno de los últimos en incorporarse sí, así que lo estás estrenando, sí, te cuento más o menos de qué se trata ok, básicamente es poner a prueba cuáles son tus conocimientos básicos sobre los países de Latinoamérica y sobre también tu país, por supuesto, ¿no? sí, básicamente eso comidas, banderas, historia, variado, un test muy variadito sí, ¿quieres empezar? excelente, empecemos, bueno mi secretaria mi secretaria tiene tus datos, ¿verdad? excelente bueno, vamos a empezar entonces bueno veamos con qué quieres empezar el día de hoy tengo imágenes y preguntas excelente, empecemos bueno, lo primero son preguntas actuales sobre países son preguntas muy chiquitas así que vamos a ir bien rápido sí, son solamente 5 preguntitas vamos a la primera sí, te voy a dar opciones igualmente no te preocupes la primera pregunta es decime ¿qué país no tiene salida al mar actualmente? te doy opciones A. Bolivia B. Paraguay C. Venezuela ¿qué país no tiene salida al mar actualmente? última respuesta excelente excelente, muy fácil Bolivia, 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 Bolivia excelente segunda pregunta segunda pregunta ¿cuál es el país con más copas del mundo en fútbol? de entre las 3 opciones que te voy a dar sí, ok A. Chile B. Argentina O C. México ¿qué país tiene más copas del mundo en fútbol? y las opciones que te he mencionado anteriormente dime, 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 dime última respuesta excelente, maravilloso, maravilloso tercera pregunta ¿en qué país se celebra el grito de la independencia el 15 de septiembre? listo, si viste el chavo del 8 te lo debes saber muy bien yo me lo prendí opciones A. Perú B. Uruguay O C. México ¿en qué país se celebra el grito de la independencia el 15 de septiembre? va corriendo el tiempo va corriendo el tiempo porque lo apuntas T. 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 última respuesta excelente, México no era el grito de dolores así se decía, ¿verdad? te entendió que sí cuarta pregunta ¿con qué país relacionas el patrimonio arqueológico? Machu Picchu si ahorita no quieres opciones es muy fácil es muy fácil, este texto es muy fácil exactamente el macho pichu macho pichu en peru pregunta número 5 país con más inmigrantes opciones A, México B, Chile O, C, Venezuela país con más inmigrantes A, México B, Chile O, C, Venezuela cuál, cuál, cuál última respuesta excelente México, de hecho Air Estudio surgió en 2020 aproximadamente y tiene una siembra muy grande de mexicanos que emigran sobre todo Estados Unidos creo que era algo así como o el bueno, era como 11 millones aproximadamente bueno, sigamos ahora tengo lo muy interesante para vos tengo banderas tengo una serie de banderas, si y vamos a ver si puedes decirme de qué país vamos a ir con el primer primer, primer, primer la primer bandera qué país es y esta vez no tenés opciones solamente tenés que decirme no te preocupes son muy fáciles en realidad te doy la pista suelen tener en sus palabras en sus palabras qué país es que huele 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 exactamente Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico pasemos al siguiente oi portales el grito sagrado libertad 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 qué país es muy bien Argentina 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 qué país es este rojo blanco azul rojo blanco azul rojo blanco azul rojo blanco azul empieza con p p p p pato 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 paraguay excelente empezamos al siguiente azul estrellita blanco rojo azul estrellita blanco rojo qué país es qué país es empieza con c exactamente exactamente закрыme en el siguiente chile 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 這是 siguiente rojo blanco verde rojo blanco verde rojo blanco verde qué país es qué país es hablamos recién de ellos recién 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 excelente México estos son los campeones del mundo y sus colores son verde, amarillo, azul verde, amarillo, azul orden y progreso orden y progreso excelente brow tail siguiente este está de vuelta rojo blanco rojo blanco rojo blanco que país es que país empieza con P también de pato 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 esplendido peru 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 y por ultimo verde, amarillo, rojo verde, amarillo, rojo verde, amarillo, rojo verde, amarillo, rojo que país es muy fácil empieza con P larga P larga que país es Bolivia perfecto muy bien todo bien maravilloso hasta el momento ahora llegó el momento de preguntarte a ciertas preguntas un poquito más difíciles porque ahora viene la sección de preguntas de historia y cultura general será que podrás aprobarlo o no lo vamos a ver a continuación solamente son tres preguntas muy fáciles para contestarlo vale vámonos estamos bien hasta el momento si excelente vámonos entonces la primera pregunta que tengo para ti es cuáles cuáles fueron los últimos dos países que lograron la independencia de España a finales del siglo XIX opciones opciones Cuba y Puerto Rico B Paraguay y Colombia O C Cuba y Venezuela repito Cuba y Puerto Rico B Paraguay y Colombia O C Cuba y Venezuela Venezuela pensalo 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 última respuesta si si no la respuesta correcta es Cuba y Puerto Rico si si vamos a la segunda a no decaer venías perfecto dos quien pronunció la frase maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo repito maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo les dijo A José de San Martín B Simo Bolívar José U Chávez bueno ché lo tuve que poner tuve que poner un personaje mas o menos actual bueno ché ese ya lo descartamos ya lo descartamos bueno quien lo dijo última respuesta excelente Simón Bolívar Simón Bolívar excelente pregunta número 3 además de político el presidente de Chile Salvador Allende 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 fue A novelista B dentista o C cirujano mira mis mangas me encantan me encantan que fue novelista dentista o cirujano o la respuesta Salvador fue cirujano es una historia rara detrás de él viste como terminosos días eso es para otro momento vamos a echarlo para este momento excelente bueno flojito flojito tus respuestas pero estoy segura que lo vas a poder remontar en el último ejercicio que vamos a hablar que es sobre comidas típicas vamos a ver que tanto sabes vamos a ver vamos con la primera el ceviche es una comida típica de te doy opciones no te preocupes A Panamá B Perú o C Costa Rica Costa Rica el ceviche de donde es? no estoy segura de haber comido ceviche la verdad pero tengo entendido que es medio de mariscos puede ser mariscos puede ser habrá que probarlo de donde? Perú excelente maravilloso 2 2 2 el asado es una comida típica de A Argentina B Uruguay o C Paraguay está muy fácil muy bien Argentina y creo que Uruguay también debe tener el asado o no? espero que sí bueno C vamos a una más complicadita la felloada es una comida típica de A A Colombia B Brasil o C Guatemala acá tenemos la frase de Guatemala guante peor viste? como que pasa de algo malo a algo peor de Guatemala guante peor te lo hicimos y tengo entendido que la felloada es boroto no lo que le dicen frijoles negros pero no le dicen boroto con arroz eso sí lo comí y es riquísimo esa es tu respuesta? efectivamente sí es de Brasil es una comida brachileira brachileira vamos a la siguiente la arepa es una comida típica de A Colombia B Costa Rica O C C Venezuela 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 ¿sale? ya dije la respuesta no Venezuela yo creo que hay otros países que también comen arrepas corregir al que hizo esto eh los chiles rellenos es una comida típicos es una comida típica de A Chile B Ecuador O C Guatemala última respuesta eh Guatemala Guatemala esa no la comí son chiles rellenos no sé cómo será hay que probar también salimos de acá y quieren probar eso bueno bueno 6 la bandeja paisa es una comida típica de A Colombia B Ecuador O C Venezuela hola última respuesta Colombia tampoco no sé qué es una bandeja paisa por favor ayuda locro de papa es una comida típica de El Salvador Ecuador O C Uruguay locro de papa Ecuador 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 locro de papa y por último y Boribori 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 creo que se dice es una comida típica de A Argentina B México O C Paraguay Paraguay Fácil Excel excelente en el Paraguay y dicen que son ah son pelotitas un caldo de pelotitas de maíz pelotitas de maíz puede ser sí bueno ese olivorino estoy seguro de hacerlo conmigo pero puede ser que sí puede ser que sí tipo yo he estado mucho en el norte que está pegadito pero bueno sí puede ser que no haya comida pero bueno te voy a dar más puntaje a ver cuánto será un 850 sobre tu conocimiento latinoamericano habrá que ponerte más a prueba a la próxima para ver quizá un poco más a profundidad sí pero bueno tenés un aprobado al menos bueno yo te agradezco muchísimo por haber venido a mi consultorio otra vez gracias te espero en el siguiente test que espero que nos toque una bien divertida y nada te agradezco muchísimo te mando un abrazo registrate por favor en la entrada y saca el turno por el próximo test y lo que a mi respecta me voy a almorzar si ya sé que recién llegué pero tengo la prueba ya sé que la prueba bye bye no 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 no